Ahí va eso Coge eso Lo siento compañero Allá va Estoy por acoger Ayúdame Eres mi objetivo Es que tu incompetencia No tiene en fin Esta han dado muy cerca Toma, más equipo para ti ¡Mierda! ¡Mierda! Se los había ablandado ¡Mierda! Toma esa Más eliminado La viñaste Una vez